Hacer referencia al Estado, tal vez debe haber sido más precisa y señalar el gobierno de Costa Rica, ¿verdad? La nota, y efectivamente, bueno, la recibe un funcionario de alto rango del gobierno de Costa Rica, el canciller André Tinoco. En todo caso, el canciller tiene comunicación con el presidente de la república para explicarle que ha recibido una nota y para que entre, digamos, presidencia de la república y el canciller determinen, digamos, qué es lo que procede en estos casos. Y eso es interesante. Porque mucha gente pensó que la resolución le correspondía al presidente de la república. Pero no, no, el presidente no es parte de la solución a este conflicto, incluso tampoco el canciller. El canciller es tan solo para nosotros un, llamémoslo así, un alto funcionario que nos representa y que mantiene, digamos, la vinculación con este organismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ambos acuerdan que el organismo de las instituciones costarricenses que debe ver el documento y responder al documento es el Tribunal Supremo de Elecciones. Y eso es importante porque en Costa Rica, sobre temas electorales, en realidad, como organización gubernamental, solamente el Tribunal Supremo de Elecciones es el encargado de velar por todo lo relativo a elecciones, a sufragio y a todos, digamos, los componentes de un proceso electoral, ¿verdad? Partidos políticos, organización de las elecciones, periodicidad, todos estos aspectos, digamos, están regulados por el Tribunal Supremo de Elecciones. Solo que, digamos, en, digamos, en derecho, digamos, se suele decir, ¿verdad?, que uno no puede ser juez y parte. Que es lo que, digamos, lo que va a suceder y está sucediendo, digamos, con el actuar del Tribunal Supremo de Elecciones. Porque el Tribunal Supremo de Elecciones, al recibir, digamos, la nota que le envía a través del canciller, digámoslo así, a través del canciller, ellos toman la nota como una nota, digamos, una petitoria de información. Veamos cuál es la lógica de esto. Aquí Costa Rica manda, señala una serie, llamémoslo así, de, este, inconformidades con el proceso, digamos, de inscripción de candidatos a las elecciones municipales del 2024. La comisión del organismo interamericano revisa las peticiones de Costa Rica y considera que algunas de esas peticiones deben ser, este, reenviadas, digamos, al país para que, este, se tomen, digamos, resoluciones con respecto a esos temas. Ok. Entonces, por eso se lo envían al canciller. El canciller y el, en consulta, digamos, con, este, el presidente de la república, están claros en que ese es un tema que debe verlo el Tribunal Supremo de Elecciones. Aunque sea, este, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones.